Arranca en 3, 2, 1, Calle 7. Acá no hay tiempo para más, señoras y señores. Los competidores tienen que entregar el máximo de su potencial para poder seguir adelante. Y realmente se ve complicado, se ve difícil. Acá vamos de ver a las damas donde realmente hasta el último aliento trataron de dar sus máximas energías para así poder seguir adelante. Ricardo y Eduardo sabiendo que no solamente tienen que triunfar en esta competencia sino también aquel que logre salir con la victoria tiene que continuar compitiendo en 3 pruebas más. Obviamente acá se trata de ir una competencia a la vez. Y Mr. T comienza a sacar ventaja. Eduardo tuvo un pequeño enredo con una de las tablas. Hecho que le permitió al señor Tai salir adelante. Continúa por acá el granjero que sigue, que lucha, que continúa. Recordemos que Eduardo no puede seguir dentro de la competencia. Por lo menos no ha sido dado de alta médica. Al igual que él, Ana Paula han decidido competir para tratar de llegar a la final en el Roberto Durán. Obviamente los competidores no quieren despedirse. Así por así de Calle 7 Panamá intentan dar el máximo dentro de cada una de las pruebas para poder seguir adelante. Tai que continúa, que sigue. Está adelantando la competencia por una tabla de distancia. Esto será a 18 campanadas. Señoras y señores, vemos entonces que ya solo quedan 10. Sí, sí, y solo quedan 10. Se dice fácil, pero no lo es tanto. Competencia muy complicada, muy difícil para cada uno de ellos. Obviamente también sabemos que tienen un desgaste de toda la semana pasada. Y sí, acabamos de regresar de dos días de descanso. Pero muchos de ellos tienen que ir a terapia a tratar de recuperarse. Y también recordarles, señoras y señores, es importantísimo que el ganador le toca competir en tres pruebas más. Aquí vemos que Mr. T sigue adelante, le sigue metiendo velocidad. Ya está en su campanada número 11. Eduardo está en la 10. Continúan muchos de los competidores mirando todo lo que puede pasar por acá. Obviamente esperando algún tipo de reacción por parte de Eduardo, que está en esa segunda posición. Todavía queda mucho por definir. Más de seis campanadas en este momento. Por lo menos a Tai le hacen falta seis para poder terminar. Y en seis vueltas cualquier cosa podría pasarse. Le ve entero todavía al señor Ricardo. Eduardo sigue padeciendo, colocando cada una de las tablas. Ya a Ricardo solamente le queda ir a buscar sus pañuelos. Al igual que Eduardo a partir de este preciso momento. Continúa una carrera de velocidad, de explosividad, de fuerza de piernas, de realmente autocontrol. Vemos cómo tiene dificultades. Eduardo se le enreda la cuerda. Y esto realmente puede ser algo que marque su rendimiento dentro de la competencia. Ricardo que toca la suya. Ahí están. Continúan adelante. Vemos que Ricardo está por tomar un pañuelo más. Esta sería su campanada número 16. A dos. Ricardo de terminar y quizás seguir adelante dentro de competencia. Sigue Eduardo tratando de movilizarse lo más rápido posible. Señoras y señores. Tai que ya está por regresar. Listo para tocar la campana y para pasar a su última vuelta. Parece que lo tiene Ricardo. Vamos a ver. Recordemos que a esa 18 se le enreda la cuerda de nueva cuenta al señor Eduardo. Y estamos por terminar porque con la campanada de Ricardo. Señoras y señores. Que está buscando su pañuelo. Se le salió una tabla y tuvo que regresar. Ahora sí. Está de vuelta el hombre de Colón. Y con esto. A ver. Lo tiene. Lo tiene. Y sí. Ricardo entonces sigue compitiendo acá en Calle 7 Panamá. Le toca despedirse al señor Eduardo. Y vamos con las entrevistas después de una competencia muy dinámica y llena de mucha fuerza, Marco. Así es, Ramiro. Bueno, lamentablemente, Eduardo dice adiós a esta sexta temporada de Calle 7 Panamá. Pero orgulloso igual con la frente en alto luego de este enfrentamiento. Con uno de los competidores que tanto admirabas también, Eduardo. Varios errores en el circuito. Obviamente por eso te mantuviste atrás. Sin mencionar el problema con tu mano que obviamente te limitó también en velocidad. ¿Cómo te sientes luego de esta competencia? Bueno, la verdad, traté de hacer lo más que pude. Es fácil competir solamente con una mano. Te limita mucho de la técnica, los entrenamientos. Todo eso fue un factor importante en la mente de uno también. Esto, aunque no lo creas. Y para todas esas personas también que piensan que esto es fácil, no es fácil. Mucho menos con limitantes como de nuestra propia salud. Por ejemplo, un dedo partido no es fácil poder competir así. Pero nada, a mí de verdad me despilo con la frente en alto. Estoy bastante cansado de mí. Pero para mí un honor, como lo mencioné antes de esta competencia, haber competido contra Ricardo, contra el señor Andrés Hill, que en un momento de la temporada me mandó a buscar palomitas de maíz y soda para que me sentara a ver la competencia desde las gradas. Así que, señor Andrés, un honor competir contigo también contra el Mr. T. Quiero desearle la mejor de las suertes a los competidores de la Fiebre Amarilla. De verdad, para mí un honor, su servidor, Eduardo, que siempre entregó todo en el campo de batalla y lo seguirá entregando siempre. Señoras y señores, y de esta manera se despide el granjero Eduardo. Luego de una temporada de competencia, con la frente en alto, como él bien lo dijo. Y ahora, Mr. T. tiene un camino difícil. El desgaste es evidente. Tendrás más competencia que el resto de los que están aún en esta semifinal. Pero hay una preparación detrás de todo esto. En este primer enfrentamiento te fue bien. ¿Cómo te ves para el resto de las pruebas? Bueno, gracias a Dios que permitió que mi desempeño fuera bueno, sin desmeritar el trabajo de Eduardo, que desde que lo vi en The Last Chance, alzándose como campeón, lo admiré cuando llegó, su forma de ser, de comportarse, de conducirse, incluso de competir, siempre peleando hasta el final. Es, verdaderamente, es un competidor digno de admirar. Bueno, ¿cómo me siento? Obviamente estoy bastante fatigado, pero algo sí ha dejado Eduardo aquí, a pesar, aparte de la frase de Gio, que rendirse no es una opción, es seguir peleando hasta el último. No importa las condiciones que tenga, las lesiones. Si tú quieres un sueño, ve tras él, no importa las circunstancias, no importa cuántas veces tenga que levantarte. Yo voy a seguir peleando. Más que tengo un reemplazo, como es el actual campeón, que es una de mis motivaciones. Y veo que un día, se puede decir, está para todos, está para cualquiera. Me gustan las pruebas de hoy, así que voy a meterle con todo, hasta donde el aire aguante, hasta donde dé la gasolina, voy a meterle. Así que no voy a dejar nada gratis tampoco. Y me van a tener que sacar en camilla, con oxígeno, con menociclisis, con lo que sea de aquí.